Hablemos de rizos geniales en 60 segundos, Shantae God por un tiempo fue la variante con más daño alcanzable, ahora es como la segunda, pero sigue siendo uno de los mejores diamantes del juego. Su paleta colores hace referencia a Shantae, juego muy recomendado, pura infancia. Comienza con 812 de ataque y 2630 puntos de vida, con un máximo de 15600 de ataque y 50500 puntos de vida, siendo la filia más fuerte y completa de todas. Su habilidad estrella nos dice que cada 10 segundos ganamos 3 efectos positivos por 5 segundos y hay una probabilidad del 33% de al usar un blockbuster convertir 3 efectos positivos en rabia permanente. Rizos es la variante ofensiva perfecta, aún así al igual que sus hermanas de fuego, despellejadora o altar, sirve mucho de defensa, sin ser defensa, con estadísticas ofensivas. Sus estadísticas perfectas serían ataque, perforación, tasa de daño crítico, aumento y recarga especial, recuerda priorizar el aumento del medidor. Su habilidad cartel puede ser cualquiera de las dos, aunque si me preguntas a mí, yo la llevo con sanguejuela. Por ser la segunda variante con más daño base de todas, yo le doy un 10. Ya acabamos con las filias y siguen las squiggly, coméntame si te gusta la dinámica de los saludos en los comentarios o ya la quitamos.